Nosotros en particular tenemos en el establecimiento Luna Maquena tardes infantiles, los días miércoles, el día viernes tenemos lo que es el Día del Amigo con karaoke, y el día jueves también tenemos una previa el Día del Amigo con lo que es música cubana. Todo esto se va a repetir durante las dos semanas de vacaciones de invierno justamente para apoyar todas las actividades que se vienen haciendo en Potrero de los Fumes. Yo pertenezco a la compañía de circo, Circo Libri, que hace un par de meses nos hemos instalado, somos ya parte de la comunidad de Potrero de los Fumes, y descubrimos que había un lugarcito que era el estacionamiento, así que lo recuperamos, presentamos un proyecto al municipio, y entonces en esta temporada de invierno estamos todos los días a partir de las 15, 30 horas, presentando nuestro espectáculo de circo y humor. La entrada es libre y a la gorra. Esta Feria Encantada se viene, Feria Encantada en movimiento, invierno en movimiento. Este año volvemos a compartir el Salón de Lodepequi, y junto con su cumpleaños, la feria va a estar los días 21, 22 y 23. A partir del mediodía van a encontrarse con el paseo de compras, donde pueden encontrar decoración, indumentaria, y por supuesto también la convocatoria es abierta a todo tipo de emprendedores. Vamos a presentar un festival internacional de títeres, que se hace simultáneamente en San Luis, en Villa Mercedes y en Potrero. Hasta el domingo 22 de julio, también todos los días a las 16, 30, se van a realizar en el Parque Nativo de Potrero de los Funes, en el domo, en la carpa domo de la escuelita de teatro de circo. La entrada tiene un costo de 100 pesos por una persona, pero hay promociones 3x2, inclusive también tenemos abonos para todas las funciones que son 2x1. La entrada tiene un costo de 100 pesos por una persona,